Tipo Timor, el balón hacia la izquierda, viene Diego Rico, intenta progresar Medica Arcella González Se lleva la pelota, el cuadro Nazarí, el balón dentro del área, el tiro bloqueado con pierna izquierda Primera aparición de este futbolista marroquí, quizá el equipo en general no Pero yo creo que es buena temporada este jugador que muchos han descubierto, el dorsal número 16 del Granada Es un jugadorazo, Medica Arcella, en su jugada típica, él es el internacional marroquí Siguada, séptima fecha para sustituir a Paco Gémez Ojo a Medica Arcella que está cerquita de la frontal del área, el balón colgado hacia el segundo palo, rechaza hacia el lado Balón en el centro, banda izquierda donde está Alexander Zimanovski, el cuero trabado, no le cuesta demasiado Atrás está el sólido y luego arriba pues lo que te cae bien va a hacer daño El cuadro Nazarí, 0 a 0, estamos en el último cuarto de hora de esta primera mitad Y bueno con Gártimoz el Granada y con cuatro respecto al último equipo titular, el Leganés Están afrontando los dos equipos esta séptima fecha de la primera división española Y otra interrupción, ahora saque de... No, no, ninguno para de dar indicaciones, algo más el entrenador del Granada Pero Garitano sobre todo en los últimos minutos también se ha animado a dar muchísimas, muchísimas indicaciones a sus jugadores Va a sacar de banda el Granada buscando una de las últimas acciones ya de este primer periodo Lo va a hacer por el costado izquierdo Gabriel Silva, la estaba pidiendo por delante Medi Carcela El balón en esa banda izquierda no se mueve de ahí, rechaza la defensa del Lega Y el cuero que se pierde por línea de fondo, saque de portería para el conjurio Y ya serían siete, lo que pasa es que estamos en el arranque de la segunda parte Y ojalá pasen cosas en este partido Es un equipo que fuera de casa es peligroso, es un equipo que tiene paciencia, que circula, que espera Que el equipo rival se rompa para intentar buscar la victoria y ahí pueden meter el zarpazo Por lo tanto, se antoja interesante La falta cometida por Gabriel Pires, una de las primeras jugadas en las que puede desequilibrar el central, el ex jugador del Rayo Balón para Samper, ahí está Sergi Samper abriendo a la derecha el ex jugador del Barcelona Buena apertura para que pueda conducir Medi Carcela, busca conducir con la zurda, sigue Medi Que lo vuelve a intentar por la izquierda y está Andreas Pereira buscando ya el centro del lateral izquierdo Gabriel Silva La pelota muy larga, ha conseguido muy poquito llegar hasta la línea de fondo Los dos hombres de... Va a sacar el córner, el Lega, en el once de la segunda mitad, muy cerradito La pelota en el área, se acaba llevando el balón el conjunto Nazaría y está Carcela Al suelo, ahora sí lo hace, se la lleva el Granada, que está lento a la hora de salir al contragolpe Ha robado la pelota Diego Rico Por lo tanto, ahí hubo un fallo de coordinación, cuando tú defiendes muy atrás con todo el equipo Seguro en este segundo periodo, ahí está sacando el cuero Tito, balón para Alberto Bueno Vamos a ver si vuelve a coger un poquito de ritmo el partido Menos tocar en la zona de tres cuartos y más balón directo para los dos delantes Bueno, pues se ha producido Antonio, ha repartido esta pelota en el segundo tiempo que no en el primero Aunque fue prácticamente para el Club Deportivo Leganés Y qué capacidad tiene Rubén Pérez de interpretar dónde va a caer el balón Muchos centrocampistas, pasa con Bruno Sareano de Villarreal también Que se dice, ostras, qué suerte tiene este chico que todos los rebotes le caen al pie Por eso no es suerte, eso es que él lee la jugada Entiende dónde va a ir el balón, dónde va a ir ese rechace Y él enseguida da un paso al lado, como un tren Y Rubén Pérez fue rápidamente a la ayuda A tapar ese hueco libre que había dejado su compañero Víctor Díaz para interpretar esa jugada Saca el centro, el granado desde la izquierda A mí sí me pareció que era partido esta segunda mitad especialmente Sí, porque quedan ya 16 minutos más del añadido Y ve que esta es la oportunidad Decía que no de su vida Aunque sin duda una de las más importantes que va a tener en su carrera Y quiere aprovecharla, por supuesto Bueno, es obvio, ¿no? Es normal que más allá de que él pueda hacer ese buen pase Que él se fuera hacia adelante Y buscara precisamente la portería del Memo Ochoa Y en cambio el tercero ya de Lluís Planagumá en el Granada